El año que viene El año que viene Lo que yo quiero en esta vida es cantar y al pasarla bien Y me voy a decirle algo a hacer más que pensar ¿Qué? ¿Qué? De lo que yo quiero en esta vida es cantar y al pasarla bien Y me voy a decirle algo a hacer más que pensar ¿Qué? De lo que yo quiero en esta vida ¡Arriba, arriba, arriba, Maramú! ¡Eh! ¡Maramú! ¡Arriba, arriba, arriba, Maramú! ¡Eh! ¡Maramú! ¡Arriba, arriba, arriba, Maramú! ¡Eh! ¡Maramú! ¡Arriba, arriba!